Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conversar con el ingeniero Gonzalo Albán. Él compartió una conferencia junto con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales, denominado Gestión Pública hacia una Nueva Gobernanza. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gonzalo, te damos la bienvenida acá a Agenda Universitaria. Muchísimas gracias, Paula, por la invitación y un gusto poder compartir con ustedes y la comunidad universitaria. Ya mencionábamos el tema de esta conferencia que compartiste con los estudiantes de la UCSG. Más o menos, y para ir entrando en el tema, ¿de qué trató? Bueno, hablamos sobre la gestión pública, principios que sobre esta rigen, cómo ésta se ha desarrollado en el país y adicionalmente cómo una práctica de una nueva gobernanza permite que esta gestión pública sea mucho más abierta y pueda compartir con la ciudadanía las distintas acciones que desde ésta se toman, para que éstos a su vez puedan generar opinión u observación y fortalecer ese rol crítico y participativo que la ciudadanía debe tener sobre la gestión pública. ¿Cuál es la importancia de que este tema se toque dentro de la comunidad universitaria? Mira, parto de un concepto de lo que representa la política, ¿no? Bueno, algunos lo ven como el arte de servir, entre otras formas también, una vía para poder reducir el conflicto social, bajo los conceptos de la ciencia política y demás, pero en todo caso la política tiene un componente importantísimo que es la gestión pública. El poder socializar lo que representa la gestión pública con los estudiantes es acercarlos a lo que el gobierno realiza, a las gestiones que éste genera, y adicionalmente cómo estas decisiones pueden incidir en sus vidas diarias. ¿Por qué es tan importante? La ciudadanía no es ajena al gobierno, es más, la ciudadanía forma parte de los mandantes en sí, quienes eligen cada cuatro años a sus autoridades, pero en donde su tarea no termina ahí, sino que más bien debe ejercer ese rol crítico y participativo para poder lograr que esta gestión pública sea eficiente y adicionalmente incida de forma positiva en el desarrollo de sus vidas diarias, ¿no? Hablamos de distintos sectores de la ciudadanía que están comprendidos en esta, que puede ser determinado hasta por su ubicación geográfica, pero que más allá de esto los vuelve homogéneos en el sentido de que deben ejercer su acción como ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es esa nueva oportunidad también que se le presenta a los ciudadanos ahora que contamos con un nuevo gobierno, nuevas ideas, y cómo tiene que ser divulgada esta información dentro del tema que se abordó en la conferencia? Bueno, hay información que a veces resulta muy técnica, sin duda el rol de un nuevo gobierno es poder volver a esta información lo más digerible posible, para que estos a su vez puedan receptarla de la mejor vía. Adicionalmente es importante contar con las vías adecuadas para comunicar también, ¿no? Saber que no solo lo digital es una forma para comunicar, sino volver a lo principal, que son los medios tradicionales, en donde a través de esto puede democratizarse la información en ese sentido y poder conceder a la ciudadanía la información que estos requieren o que estos merecen son de las gestiones que el gobierno vaya generando. Dentro de la conferencia que compartiste con los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿cómo fueron divididos también los subtemas que se abordaron dentro de este webinar? ¿Cuáles fueron algunos de los temas que también tuvieron la oportunidad de compartir entre ustedes? Bueno, principalmente hablamos de gestión pública como una parte introductoria, después de eso pasamos a tratar temas puntuales, como por ejemplo cuál es el rol del gestor, del político que pasa a ser un gestor, cuáles son los tipos de gestores que hay dentro de lo público. También pasamos a un punto importantísimo que es del cual parte todo esto y es el diagnóstico, no solo del gestor que ya te había mencionado, sino también de la institución sobre la cual este se va a desarrollar y adicionalmente el entorno del cual este debe tener en consideración para poder prospectar. Hablamos aquí también de principios de la perspectiva estratégica que se da no solo a la institución, sino también al territorio de poder sobre esto construir indicadores de medición, pero antes de ello, definir cuáles van a ser las metas y los objetivos para el desarrollo de estos territorios. Al comenzar hablando también acerca de la gestión pública, ¿qué sería aquello importante que tienen que tener conocimiento para poder seguir abordando todos estos temas que se conversaron en este webinar? Bueno, creo yo que es un tema bastante amplio, muy diverso, hablamos de algo que viene asociado a las ciencias sociales, parte de ello también, ¿no? Entonces, es muy diverso y siempre se aprende algo nuevo. Lo importante también, y quizás no lo mencioné en la pregunta anterior, es también orientarse a la política pública, a la importancia de la política pública, a su diseño, a su desarrollo, a su implementación, a las distintas fases del ciclo que corresponde al ciclo de las políticas públicas y poder impulsar también ese importante conocimiento para que desde sus espacios puedan proponer, puedan tomar, más allá de una participación de observación, también una participación propositiva, en donde puedan generarse políticas públicas que desde la ciudadanía se promuevan y que adicionalmente consideren, desde el aspecto de la empatía, todas las realidades a las cuales los potenciales beneficiarios se estarían vinculando, ¿no? Que tendrían como parte de su día a día. Muchos han de preguntar también quiénes tuvieron la oportunidad de participar dentro de este conversatorio, principalmente iba dirigido a un grupo o una carrera, en tal caso, porque estabas dirigiéndote a una facultad, ¿alguna carrera en específico o quiénes pues tuvieron la oportunidad de participar? Bueno, te soy sincero, no fui parte de la coordinación, sin embargo, sé que gran parte de los participantes eran estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, Economía y Administración, si no me equivoco, esa es la denominación de la facultad, pero en su gran mayoría fueron estudiantes de esta facultad. A lo mejor hubo algún participante fuera de esta, no lo sé, sería muy interesante que no solo estudiantes de esta facultad hayan estado interesados en el tema, porque sin duda es algo que está vinculado a todos, no necesariamente a una sola facultad. Sí, mi pregunta justamente iba dirigida a esta, Gonzalo. Bueno, al crear esta conferencia, ¿a quién se intenta llegar? ¿Cuál es el objetivo de crear esta conferencia y de hacer de este tema y compartirlo dentro de la comunidad universitaria? A eso viva un poquito también mi pregunta, tal vez alguna carrera en específico, ¿a quiénes le podría interesar un poquito más? Bueno, probablemente parte del interés de los estudiantes de la facultad que hemos mencionado, de quien organizaba este evento, no más sin embargo, si quieres llevar esto a una, a la realidad y a la aplicación y a la práctica, hablamos de que la gestión pública es algo que puede interesar a muchos, a todos. Porque en algún momento quizás, desde el que estudió una ingeniería en ciencias empresariales, al economista, o incluso el que estudió ciencias veterinarias o agronomía, todos están vinculados, porque las carteras del Estado, que pueden ser en algún momento administradas por estos estudiantes, que en su momento sean ya profesionales, abarcan distintos temas, desde la regulación sanitaria hasta la regulación en materia de mercado, entre otros factores más, ¿no? Entonces, la gestión pública es un tema bastante amplio y que debería estar en conocimiento de la mayor cantidad de personas posibles, al menos, al menos, algo introductorio, ¿no? Por si el día de mañana llegasen a ser parte del sector público, ser gestores de lo público, ser autoridades, puedan tener claros estos principios que rigen a la gestión pública y la importancia de poder contribuir al desarrollo de las comunidades y las personas que desde esta puede lograrse. Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos acá en su informativo Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el ingeniero Gonzalo Albán, quien nos comenta acerca de la gestión pública hacia una nueva gobernanza. Al momento de pensarse de esta conferencia también, ingeniero, ya hablábamos un poquito acerca de la gestión pública. Ahora, ¿por qué hacerle énfasis tanto hacia la nueva gobernanza? Sabemos que estamos en un cambio dentro de nuestro país. La importancia también de tener conocimiento acerca de esto y que la ciudadanía, pues, también tenga conocimiento acerca de las políticas públicas que ya se mencionaban. Correcto. Mira, el tema de nueva gobernanza conlleva hacia algo muy distinto a lo que previamente se hacía. Hablábamos antes de decisiones que se tomaban desde el escritorio, que poco consideraban la participación de la gente. Más bien, te acercabas a votar cada cuatro años, como lo mencioné previamente, y de ahí era el gestor el que se encargaba de realizar y de tomar las decisiones, salvo hasta que éstas generaban malestar y se pronunciaban en manifestaciones. Acá, lo que se busca a través de una nueva gobernanza es poder vincular a las decisiones a la ciudadanía desde un inicio. Por ejemplo, hay mecanismos dentro de la participación ciudadana con una asamblea participativa, con un presupuesto participativo, con una silla vacía también, que son mecanismos que incurren en una nueva gobernanza y que dan ese espacio a la ciudadanía para participar. Que no necesariamente sea a través de manifestaciones, sino también es poder participar a través de estos medios. Ahora, hay algo interesante a considerar también, y es que la participación de la ciudadanía como tal se vuelve mucho más fluida al momento de contar con medios digitales para hacerlo. Entre eso, la participación vía redes sociales resulta muy importante, ¿no? Porque es una forma de que la ciudadanía pueda pronunciarse, pueda emitir criterios, pueda opinar sobre las distintas decisiones que se vayan tomando. Entonces, el hecho de considerar todo esto forma parte de la construcción de una nueva forma de gobernanza. Adicional a esto, el saber que cuentas con procesos de contratación pública abiertos, donde a través de un portal puedas acceder a información sobre los procesos de contratación. El poder construir de forma participativa también la política pública. Entre otras vías más, que sin duda fortalecen estos principios, le dan espacio a una nueva forma de gobierno, a un nuevo método que sobre todo logra esa importante conexión con la gente. Dentro de esta nueva forma de gobernanza que se propone, de la que estamos conversando, usted menciona como parte importante las redes sociales. ¿Hasta qué punto es llevadero esta relación que se tiene con las redes sociales? Y dentro de un gobierno, pues, tratar de escuchar a su gente por este medio un poco más informal. Bueno, como todo medio informal, valga la redundancia, tal cual lo has mencionado, podríamos decir que no es el todo, ¿no? Acá hablamos de una posible consideración a todo lo que se distribuye dentro de esta, porque también podríamos hablar de un proceso de infoxicación dentro de las redes sociales, en donde hay información que no necesariamente puede ser considerada para construir algo, o para tomarlo en cuenta, porque así como tienes perfiles reales de gente que se pronuncia, que opina, también tienes perfiles falsos, que buscan deteriorar la imagen de un político, o sea, tienes una inmensidad de factores dentro de las redes sociales que no te vuelven, o no te permiten ver a esta como una fuente fluida o formal para poder construir decisión. Pero, no deja de ser importante el poder tener retroalimentación a través de estas, y puedas al menos considerar algo de ellas, ¿no? Pero también existen otras formas para poder receptar algo de información o de opinión, hay otros medios formales en donde se crean buzones dentro de las páginas web de las instituciones que van, y se sabe que van a una comunicación directa con el alcalde, no el típico buzón de sugerencias, sino un buzón que efectivamente sea ese medio para conexión con el alcalde o la autoridad, cual fuera esta, y que desde esta se recopile las propuestas ciudadanas, la información ciudadana. Hubo una iniciativa que años atrás le impulsó Grupo Faro, que me pareció muy interesante, que se denominaba Ecuador Decide, y en esta se hablaba sobre las propuestas de los candidatos a alcaldía y a presidencia, y desde esto podías tener una retroalimentación o conocer propuestas de la ciudadanía que iban apegadas a estas. Una iniciativa muy interesante que sin duda pudo y puede coger fuerza para los próximos procesos electorales. ¿Cómo podríamos también, Gonzalo, fomentar dentro de la ciudadanía la política y que se interesen dentro de lo que ocurre en el país? Usted ya lo mencionaba, que bueno, de este tipo de movimientos que crearon en su tiempo, pues, estas nuevas formas de incentivar a la ciudadanía. ¿Cómo podríamos continuar haciéndolo? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar dentro de esta propuesta de la nueva gobernanza? ¿Y cómo se transmite la información a la ciudadanía? Siempre he pensado que las universidades juegan un rol importante en esto, ¿no? Y no me refiero a la participación política de las universidades, ni mucho menos a la política al interno de estas, que suele ser más de fanfarria y de otras cosas más, ¿no? Pero acá hablamos más bien de propuestas académicas, propuestas técnicas que incidan dentro de la política. Por ejemplo, sería espectacular ver a un grupo o un colectivo de estudiantes de la Facultad de Economía proponer o promover un proyecto de ley que busque incentivar al sector productivo. O sea, ese tipo de participación que va más allá de las banderas y demás y que más se centra en el aspecto propositivo-técnico. Así también, a lo mejor, contar con la participación de los estudiantes en medicina que incidan con una propuesta de política pública en materia de salud pública, como también un sinnúmero de factores. Creo yo que eso debe incentivarse desde las universidades, reitero, no con el rol partidista político-electoral, sino más bien de política pública, de técnica en sí. Con esta información, Gonzalo, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este último bloque de su informativo Agenda Universitaria. Y ya conversamos un poquito acerca de estas propuestas que se pueden hacer hacia esta nueva gobernanza y cómo incentivarlo dentro de las universidades. Y hay un temita por ahí que usted sacó, Gonzalo, que me pareció interesante. La política que se hace dentro de las universidades, ¿sirve como modelo a tal vez los políticos que podrían salir luego y participar activamente dentro de la política y, bueno, dentro de la política ciudadana en sí? Sin duda, yo creo que hay muchos actores de la política que han hecho previamente política dentro de sus universidades. A mí me parece que eso es importante. Ojo, en ningún momento lo he subestimado. Me parece muy importante la participación política al interno, porque igual hablamos de un consejo estudiantil que va a promover mejoras dentro de la comunidad universitaria, dentro de la comunidad de estudiantes. Pero yo quisiera ir hacia otra parte, que es lo que te mencionaba, el poder incidir en propuestas técnicas que ya lo mencioné en el bloque anterior. Ahora, el hecho de que existan incentivos hacia esto puede generar esa tan importante participación de la academia que no solo vaya enfocada en esta parte, sino también en temas de investigación. O, por ejemplo, la investigación dentro de los temas sociales. Cada universidad podría dar su aporte para diferentes temas. Por ejemplo, la reducción progresiva que tiene el subsidio al combustible tiene un impacto en los costos de producción de los distintos productores, pequeños productores, grandes productores y demás. Y en donde podría también desde este espacio analizarse cuál podría ser ese impacto que se tendría y adicionalmente promover propuestas que puedan mitigar ese posible impacto que tengan los productores a través de otro tipo de incentivos que no necesariamente dependan de un ingreso o más bien de un gasto corriente como resultan los subsidios, sino que más bien vaya hacia otro tipo de incentivos que pueda promover el desarrollo de la producción. Ahora, siempre sostengo en mis presentaciones que hay que hacer un balance entre el político que maneja muy bien la parte comunicacional, las relaciones y a la política como proceso, porque todo esto representa un proceso al momento de vincularse con otros actores y demás. Pero también darle ese contenido al político técnico de propuestas, que es lo que te menciono, en hacer un balance entre estos dos. En donde no sea un político que muy bien maneja la comunicación, pero simplemente lo que vende es humo, sino más bien tener un gestor que maneja muy bien la parte política, pero que a su vez trae soluciones para la ciudadanía, trae soluciones para esa gente que vota por él, que se decide por él y que finalmente representaría a este mandatario que podría responder de forma efectiva a sus mandantes y dar soluciones claras a los problemas a los que la sociedad se encuentra. Estas nuevas formas también de comunicarse con su ciudadanía, sabemos que antes era a partir de lo que hablaban, lo que se decía, el que sabía, llevar a su pueblo por lo que decía. Ahora sabemos que tenemos las redes sociales, han sido muy criticadas, las maneras de hacer política a través de las redes sociales, tenemos estas nuevas vías como el Instagram, tenemos el TikTok, y ya sabemos que con este nuevo gobierno tenemos esta nueva oportunidad de hacer nueva política. ¿Se cuenta con recursos? ¿Se cuenta tal vez con nuevas oportunidades en el país para pensar en una nueva forma de gobernanza? Sin duda, yo creo que más allá de recursos, se necesita un liderazgo pleno que permita que esto pueda desarrollarse. Yo tuve la oportunidad de formar parte del sector público cerca de 10 años. Habían ciertas iniciativas que no necesariamente dependían de presupuesto, sino más bien de voluntad. Y esa voluntad está intrínseca dentro de un líder, ¿no? Que esperemos, ese liderazgo se ha demostrado dentro del gobierno que actualmente tenemos y asimismo de su equipo de trabajo. Esperemos así por el bien del país y el bien de todos, ¿no? El poder traer esas prácticas de nueva gobernanza, el poder motivar a la participación de la gente, a poder también construir verdaderas soluciones a problemas a través de política pública, que no sea únicamente discursos, TikTok y redes sociales, sino más bien que verdaderamente exista un plan de gobierno que nos lleve a una mejor condición, a una mejor posición como país. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias, Paula. De igual manera, y un fuerte abrazo a la comunidad universitaria que nos acompañó en la conferencia del día de ayer y en esta entrevista. Y con eso, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Cunquedes en la sintonía de su canal universitario. ¡Gracias!